Lorena desde pequeña fue una nena bastante activa, donde quiera se encaramaba, desde pequeñita dos añitos. Y en una ocasión hablé con una sobrina de mi esposo y le dije, mira, ¿sabes dónde dan gimnasia o algo así? Pues al otro día dice que mi esposo cerrará el negocio temprano, arrancamos hacia Caguas y veo a las nenas dando vueltas, brincando, corriendo. Y vi que estaban haciendo cosas que Lorena, sin saber, pues ya estaba manifestando y sentí como una emoción tan grande dentro de mi corazón que yo dije, wow, este es el lugar donde mi nena pertenece. Pues mi mamá la primera vez que me llevó a la gimnasia tuvo ese instinto de que de ahí era que yo pertenecía y de verdad que no se equivocó porque me hacía falta ese deporte, el talento que yo tenía era de gimnasia. Muchas veces en la práctica no demostraba lo que en la competencia allí iba a hacer. Le daba un poco de desconfianza a los entrenadores porque realmente ellos no sabían. Y cuando ella entonces competía, dejaba a todo el mundo como que asombrado y entonces venían las alegrías, pero también venían las quejas. Pues escuchar como que no creo que tú vas a ganar, no creo que tú naciste para esto, no creo que tú lo vas a hacer, pues en parte era frustrante, tanto para Lorena como para mí. Y pues a mí como que me hirió y me traumó un poco y se lo contaba a mamá y llorando y pues... Yo tuve que buscar la manera de motivarla, diciéndole que ella siempre había ganado sus competencias, pues que si no ganaba pues no había ningún problema porque ella era una niña. Cuando Lorena se lastimó el codo en el 2010, Lorena estaba en número uno en el equipo. Ella tenía muchas posibilidades de por lo menos llevar al equipo a un segundo lugar en Olarao y en equipo. Yo la llevo a diferentes médicos, me dicen que hay que operarla. Yo quería que Lorena entendiera de que ya ella con el codo lastimado y con la operación y todo, cuando ella regresara, yo no iba a regresar igual. Yo lloraba a veces cuando ella me decía, mira que yo estaba segura, que yo quería seguir en esto, que me tenía que preparar para después. Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir. Y yo, ¿tú vas a seguir? Sí, yo voy a seguir. Yo, aun tú entendiendo que... que... aun tú entendiendo que... que vas a estar mucho tiempo afuera. Y me dice, mami, sí, voy a seguir. Y la nena siguió. Pero pude participar del respechaje en Londres, que fue la clasificatoria para la Olimpiada y era hoy para la Olimpiada. Yo pienso que a Dios se le derramó un cubo de bendiciones para nosotros y para Puerto Rico, para Lorena, por haber sido tan perseverante. P&G, orgulloso patrocinador de mamá.